Cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, le pagaron parte de la deuda por regalías mal liquidadas y con esos bonos que recibió, compraron acciones de YPF. Después siguió comprando acciones de YPF en la bolsa de Nueva York, hasta llegar casi al 4%, casi al 4%. ¿Cuál era el objetivo? Esto me lo ha contado a mí, mi amigo Néstor Kirchner. Llegar al 5% para sentar un director. Ese era el objetivo que se perseguía. Una estrategia inteligente, diría casi más que en el resto de las provincias, porque el objetivo era ese, sentarlo y discutirlo. Decía Néstor Kirchner, el paquete accionario de YPF estaba lo suficientemente fragmentado como para garantizar que los distintos actores pudieran discutir las políticas, la inversión y las reservas energéticas. Ese era el objetivo. Cuando en 1997 comienza el proceso de la desnacionalización, se pierde el control estratégico y esta estrategia va a la pérdida. Entonces lo que hacen las provincias es desprenderse rápidamente. No es lo que dice la senadora Stenzoro. Es desprenderse para no perder dinero. Esta es la verdad. Pero no fueron únicamente hombres y mujeres de mi color político, presidentes, quienes pensaban de esa manera. Hubo senadores, y lo digo para rescatarlos, no para agraviarlos, que tenían un pensamiento muy claro, voten como voten. No tengo la votación porque no están las nominales de Senado, si están las de diputados. Decía el senador Genú, en 1992, al votar la ley 24-145, bienvenido sea el capital privado, si es que está subordinado y sometido a las políticas que deben orientar los estados. Esto no es defender la burocracia ni a un estado macrocefálico e ineficiente. Se trata de defender una política energética que no puede orientar nadie más que el Estado. De manera que el capital privado esté en función de obtener una renta, pero coadyuvando con el Estado a la búsqueda del crecimiento económico. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros en este momento, presidente? Volví a decir el senador Genú, en 1995, cuando sensaciona la ley 24-474, queríamos una empresa moderna, eficiente, redimensionada, convertida en sociedad anónima. También sostuvimos que éramos partidarios de la venta del 49% de lo que estamos haciendo en este momento, presidente. De las acciones de YPF, porque entendíamos que así iba a ser una empresa altamente retable e inconveniente al país. ¿Era posible que no fuera mal en ese momento? Sí era posible. Contaba el senador Hipólito Solari Ligoyen al sancionarse la 24-474. Y recordaba lo dicho del señor Estensoro, lamento que no esté la senadora porque pareciera que fuera biesa mi expresión, pero me hubiese gustado decírselo. Decía, bueno, si vendemos el 100% de YPF y al cabo de 3 o 4 años nos damos cuenta de que no es bueno lo que hemos hecho, no debemos inquietarnos. Nos va mal, vamos a la bolsa, lo llamamos por teléfono arreglado y volvemos a comprar acciones. Señor presidente, los gobiernos, los países no se suicidan, no dependen del liberalismo del mercado para ir a comprar una acción al valor que le quieran fijar. Tiene que tomar decisiones de cuajo, que son las responsabilidades y que yo rescato en las expresiones del senador Sanz cuando reivindica el derecho de la Unión Cibercal y que no va a recibir castigo del pueblo argentino por acompañar una decisión de esta característica. Perdónenme, no me meto en otro partido, es mi visión personal. Pero me interesa expresar un temita con respecto al tema de lo que se dice, respecto de la expropiación y respecto de la discriminación que podía llevarse en este caso. La realidad es que no existe tal discriminación. El artículo quinto del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre nuestro país y el Reino de España, que aprueba la ley 24.118, no enerva el poder de los Estados de expropiar bienes ubicados dentro de sus jurisdicciones. No existe esto. Con lo cual no estamos haciendo ni rompiendo la continuidad de seguridad jurídica de nada. ¿Qué exige puntualmente? Exige que se lo declare por ley de utilidad pública, sujeto a expropiación, que no se lo discrimine. Muy clara la que no hay discriminación, porque estamos hablando en términos de control de la empresa. ¿Por qué gastar 100 si podemos quedarnos con 51 y manejarla? No tiene ningún sentido. Y además cumplimos con lo previsto en el artículo 16 de la Constitución. Pero para perfeccionar lo que es la expropiación propiamente dicha, cumplimos con lo dicho en el artículo 17 de nuestra Constitución, porque dice que tiene que ser por ley, declarado de utilidad pública, sujeto a apropiación e indemnizado. Paso que tendrá que hacerse para perfeccionar la expropiación. Con lo cual, si no, no se podía hacer. Pero no es novedoso esto. El artículo 17 ya estaba en la Constitución de 1853, en 1853. Pero si no se entiende, o se supone que es una argentinada, el artículo 33, inciso 3º de la Constitución Española, habla de los mismos términos, Presidente. Pero paralelo a ello han parecido algunas voces que a mí me gustaría destacarlo, porque son todos los que vienen agarpados por el Ropsol, pagados por el Ropsol, perdónenme el término, pagados por el Ropsol para hablar en los micrófonos internacionales agraviando a los argentinos. Uno Vargas Llosa, ya lo conocemos. En vez de analizar la garroteada que le pegó Fujimori en Perú, se dedica a hablar mal del gobierno de los argentinos. Dice, estos males se deben al peronismo, donde se mezclan nacionalismo, marxismo, fascismo, populismo, caudilismo y prácticamente todos los sismos que han hecho de América Latina al continente pobre y atrasado que es. Pero termina arrojando luz sobre el particular, Presidente. Luz arroja a este señor, porque dice que ha habido, por fortuna, algunas voces lúcidas como la del alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora me quedo más tranquilo. Más preocupantes son las visiones míope de algunos Presidentes, con todo respeto lo digo esto. Veamos lo que dice el Presidente Calderón de México. Me parece muy lamentable que el gobierno de Argentina muestre nuestra buena amiga Cristina Fernández de Kirchner, haya tomado una medida que no le va a servir a nadie. Ya no digamos a los inversionistas de Repsol, de los cuales México, por cierto, es parte de Pemex, es propio del 10%, es 954 lo que tienen exactamente. Solo que lo que va a hacer, no le va a servir a los argentinos. Todos los países en desarrollo necesitamos inversión, todos y nadie, en sus cinco sentidos, invierte en un país que expropia las inversiones. Si yo no fuera un atrevido Presidente, yo debía decirle al Presidente Calderón, que conoce muy poco de su historia, o se olvida de su historia. Porque en 1937, las empresas petroleras extranjeras en México, tuvieron un paro en el cual el Estado terminó laudando a favor de los trabajadores. Y por esa razón, las 17 empresas petroleras presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema, que en 1938 laudó a favor de los trabajadores. ¿Y saben qué hicieron las 17 empresas? No acataron la acordada. ¿Qué hizo el Presidente Lázaro Cárdenas? Las expropió a las 17, y entre las 17 estaba la Standard Oil. Y con esas 17, el 7 de junio de 1938, formó Pemex. ¿Cómo es la canción, Presidente? Usted puede, y nosotros no. De la misma manera, nos encontramos con una discusión parecida con el Presidente de España. Cuando él era el eterno candidato del PP, allá por el 2008, decía, nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner manos de una empresa rusa. Hablaba de Lucoil, Presidente. Porque eso nos convertiría en un país de quinta división, y por tanto, no lo vamos a aceptar. Miren qué lejos habrá llegado, y se debe haber retorcido todo el día, que además avala los dichos de Felipe González, con quien tengo una excelente relación. ¿Por qué? Porque Felipe pensaba lo mismo. Creía que no podía estar la empresa de energía de los españoles en manos de una empresa rusa. Hasta ese extremo llegó. ¿Qué pretende él? Que nosotros seamos un país de quinta división. Además, dice él, ya ahora como Presidente de los españoles, tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión adoptada ayer por el gobierno argentino respecto de la empresa Repsol. En varias ocasiones, tanto el Presidente como sus ministros, han tratado de aparear a resuelto en España. Y muchos compraron que era la misma cosa. No son la misma cosa, Presidente. No son la misma cosa. Y los españoles no se comen semejante cosa. En el diario monárquico ABC, la encuesta daba 56% a favor de las decisiones de los argentinos. No se puede confundir la patria con una multilateral. No se puede confundir. Es imposible. Y se lo dice alguien que tiene el 100% de su sangre española. 100%. Si nosotros pensáramos un poquito en términos parecidos, ¿cuáles fueron las expresiones de nuestra Presidenta respecto de el vaciamiento que hizo una empresa española sobre las líneas argentinas? ¿Cuál fue la crítica? ¿Cuál fue la expresión? ¿Cuál fue el agravio? ¿Cuál fue la represalia que tomó? Ninguna, Presidente. Los estadistas no hacen esas cosas. Creo que la participación del Ministro Ebedo y del Viceministro Kicillof fue brillante y que creo que tiene una explicación acabada de lo que decían. Siempre... Pero lo más importante de ello no fue lo que nos contaron nosotros. Lo más importante es que cuando las luces amarillas que se mencionaron varias veces empezaron a prender, para esto no hay que salir todo el día a contarlo. Hay que meterse adentro de la empresa y empezar a golpear todos los días para tratar de sacar información. Y se encontraron siempre con explicaciones elípticas, Presidente. Siempre con explicaciones elípticas. En el día de ayer, Resuel publicó una solicitada, como si la solicitada mejorara la reserva de hidrocarburíferas. Y dicen, entre el 99 y 2011 invirtieron 20.000 millones de dólares. Falso, Presidente. Es falso. Omiten explicar que el valor no representa las inversiones netas. Porque si le restamos a los 20.000 que dicen ellos la inversión necesaria para responder el desgaste natural de los bienes, las amortizaciones, y los bienes dados de baja, la inversión real fue de 3.669 millones de dólares. Nada. No han invertido un centavo en exploración. ¿Sabe a qué se dedicó el grupo Repsol, Presidente? A buscar petróleo en Trinidad, Tobago, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argelia, Libia, Estados Unidos, Brasil, Angola, Rusia, Irlanda, Irak, Túnez y Portugal. En la Argentina no. ¿Podría el señor Bruffau negar por siempre esta realidad oprobiosa a la que se sometió YPF? No, Presidente. No tenga dudas. No podría. Está escrito, y lo decía el Martín Fierro, hasta la hacienda Baguala cae el jaguel con la seca. Había que esperarlo. Porque no había forma de meterse en tanto en cuanto. Estamos conservando y cuidando y protegiendo las inversiones mutuas que nosotros hiciéramos de esto un festín. No se podía hacer. Había que esperar el momento oportuno. Entonces debemos preguntarnos. ¿Por qué el señor Bruffau, Presidente de Resol, con aire de filibustero, mentor de la vergüenza, el saqueo y el vaciamiento de YPF, sin ni siquiera ponerse colorado un solo segundo, ni haber intentado disimularlo en lo más mínimo, grita por todos lados como chanchotado con alambre? ¿Por qué? Porque lo descubrieron, Presidente. Lo descubrieron. Tanto fue el cántaro de la fuente, tanto se metieron los funcionarios en los lugares que tenían que meterse para sacar la información que se ocultaba deliberadamente, que lo descubrieron. Porque el gobierno de nuestro país ha sido más que prudente para proteger las inversiones, pero lo descubrieron igual. ¿Se no me parece si puedo ir redondeando? Sí, estoy tratando. Ya, Presidente. Porque ellos han buscado desesperadamente en periodistas pagos, lo muestran por la televisión, porque tienen que decirlo, les queda otro remedio. Pagos acá también. Bien, porque el otro día sentimos en TN a una charla entre un eje de gabinete y el periodista estrella del Día de la Nación, y los dos estaban pagos por Resol, y hablaban en contra de la privatización, de la expropiación. La violencia de mayor a menor, estos son así, Presidente, es inevitable. Pero lo que no estaba convencido que fuera a pasar hoy, y que me llamó mucho la atención, y a esto no quiero dejarlo pasar, y le pido unos minutitos, es a esta discusión que cada uno de la oposición que ha tenido oportunidad fustiga al gobierno con respecto de sus funcionarios, y que lo malo, y que no tienen plan, y que se le viene abajo toda la energía, y que no hicieron nada. Y la verdad, Presidente, es que todo eso es falaz. Es mentira, no es verdad. ¿Por qué niegan haberlo realizado hasta el momento, que es monumental lo realizado, Presidente? Este gobierno invirtió 20.000 millones de dólares para incorporar 7.582 megas. ¿Sabe cuánto era el pico en el 2003, cuando comenzó la gestión de Ministro del Interior acompañando a Néstor Kirchner? El pico eran 14.700 megas, quiere decir que hemos subido más del 50% de lo que se consumía en aquel momento. Con Yaciretá arriba de la cota de los 83 metros, las centrales de ciclo combinado, el Enarsa distribuida por mencionar alguna. Enarsa, que se la fustiga, que se la fustiga. Enarsa no ha parado de darle ventajas al gobierno, no ha parado de darle ventajas. ¿Y por qué ahora no hay un plan para Enarsa? Porque una vez que esté en funcionamiento esta ley, YPF seguramente deberá absorberla, no deberá existir más Enarsa, si tenemos una empresa específicamente que se va a ocupar de ese tema. Se encuentra en ejecución, Presidente, 15.000 millones de dólares para incorporar 3.134 megas más. Se construyeron 4.244 kilómetros terminados de línea de 500 kilovoltios. Choel, Choel, Puerto Madryn, Puerto Madryn, Pico Truncado, San Juan, Mendoza, Recreo, La Rioja, Tercera Línea, Yacidita, Buenos Aires, Interconexión, Nohanea, Interconexión con Mago y Cuyo, Rodeo, Calingasta. Y 990 kilómetros en Tepico, Truncado, Río Gallego, Río Túrbico, Alafate. Se hace el anillo nacional, Presidente. 2.353 kilómetros terminados de gasoductos troncales y 3.302 en ejecución. El segundo cruce del Estrecho de Magallanes, el cruce a Bolivia por Juan Azurduy. Hoy, en el plenario de comisiones, y acá lo he escuchado otra vez, hablaron del autoabastecimiento y me da vergüenza a mí eso, Presidente, del gobierno del doctor Alfonsín. Y reitero que he tenido un enorme cariño personal por el expresidente, a quien lo llamé presidente, hasta el último día en que lo vi. Pero la situación del país era horrible. Un segundo, lea lo que yo le voy a leer, escúcheme un segundito lo que voy a leer. Yo lo escucho, pero vas a lo de Andrés. Sí, voy a ir a donde Andrés, ya termino, le prometo que ya termino. Si el país no hubiera crecido extraordinariamente en los últimos 10 años, no existiría hoy problema alguno de energía. Como en todo proceso de crecimiento acelerado, la necesidad se ha anticipado al recurso destinado a satisfacerla. Fenómeno corriente, toda vez que los recursos no se movilizan, sino en función de necesidades ya existentes, y en la medida en que lo permite el propio ritmo de desarrollo. Estos desajustes no son exponentes de una crisis económica, sino por el contrario, son la negación de aquella. Se producen en época de crecimiento, de expansión, de las fuerzas productivas, mientras que por el contrario, la crisis económica, esto es lo que pasó en el fin del gobierno del doctor Alfonsín, al reducir la producción y el consumo, elimina todo problema de déficit energético. Lo que quiere decir que cuando hay crisis no hay problema de energía, ya que el consumo se reduce hasta eliminar el desajuste. Presidente, estas palabras no me pertenecen a mí, y no le pertenecen al presidente de la bancada, y perdónenme, pero tampoco le pertenecen a usted, y que me perdone también, pero tampoco le pertenecen a la presidenta de la Nación. ¿Sabe a quién le pertenecen? A don Arturo Jauretche, es del plan PREVIS, retorno del coloniaje, lo decía hace 60 años Arturo Jauretche, esto es lo que nos está pasando. Desde que el mundo del mundo es así. Además, que alguien me cuente, por favor, después de denostar al gobierno de semejante manera, cómo pudo haber crecimiento prácticamente del 7.7% todos los años si no teníamos energía. Por Dios, no hay percibio que no quiere ver, presidente. Ah, dije que iba a hablar del tema de la matriz energética, y voy terminando. ¿Puede una interrupción el senador Artaza? No, 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 señor, ya te voy terminando, porque si no usted me reta a mí. En lo que refiere a la matriz energética, en el 2003 se utilizaba el 91% proveniente de hidrocarburos, y el 69.8% de hidrocarburos en el 2015, quiere decir que también en eso. Me parece que es un brillante cierre. Para nosotros esto es muy importante, presidente. Entendemos que hemos cumplido con una explicación acabada de lo que teníamos, y creemos que de esta manera estamos cerrando un ciclo de lo que pudo haber sido una decisión de nuestro partido, y que a mí no me da ninguna vergüenza para cambiar. Siento la necesidad de hacer esta transformación, y por eso lo digo a viva voz, y lo voy a votar de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Senador Berna, a ver si le da al senador Berna... Si le da una interrupción, senador Berna... Sí, dame la palabra primero. ¿Ya la tiene? No. Eso es tecnología, no es palabra. Sí, presidente. Por favor. Antes de contestar su pregunta, yo quiero aclarar que, siendo el último senador, antes de que hablen los presidentes de los bloques, tiene derecho a contestar quién fue el miembro informante de la mayoría, el senador presidente de la Comisión de Constitucionales, algunas de las observaciones que se hicieron. Segundo lugar, llevo muchos años en el Senado, nunca vi que un bloque tuviera dos miembros informantes, nunca. Siempre hay un miembro informante que hace el informe, se tiene el tiempo que le corresponde, después todos los senadores del bloque tienen el mismo tiempo y los presidentes del bloque tienen un tiempo distinto. Yo estuve un tiempo ausente por un problema de salud, no sabía que habían cambiado el reglamento. Pero bueno, como me han pedido una interrupción, tiene la palabra el senador Sima de Villa, yo no, a usted le doy la palabra para que usted le dé la interrupción a quien la ya tiene. El senador Sima de Villa tiene el uso de la palabra. Sin embargo, quiero aportar un dato a lo que acaba de decir el senador Fernández. Esto de que hay crecimientos que impiden el autoabastecimiento, yo quería recordar que en el año 64, durante la presidencia del doctor Arturo Illia, se creció a un porcentaje del 9,6% y en el año 65, casi a una tasa china, diríamos hoy, y se logró el autoabastecimiento. Esto quería aclarar. Senador Berna, le pide una interrupción al senador Pichetto. Pero es un gusto, Pichetto. Lo que quiero decir es que también hay prácticas en el ámbito de este senado, de respeto por la palabra, en muchas oportunidades el senador Morales también ha excedido el plazo de los 10 minutos, o en otros casos también se ha dado, así que no se sorprenda, senador Berna. Digamos, forma parte de prácticas que en general tratamos de tener un marco de tolerancia. Es cierto que habíamos establecido un plazo, es cierto. Pero bueno, también hay algunas excepciones y muchas veces es importante dejar de desarrollar la idea y en este sentido me pareció muy valorable lo que acaba de decir el senador Fernández. Senador Berna. Yo reitero que ayer en la reunión del presidente del bloque fue precisamente el senador Pichetto quien pidió que fuésemos estrictos en los tiempos, por eso yo me llamaba la atención. Pero bueno, he descubierto hoy que Mayán es irigoyenista, así que lo conocí menemista, no veo por qué me puede llamar la atención el que hayan cambiado laboral. Quiero aclarar en primer lugar que como ha dicho la senadora yo voy a votar afirmativamente y que había planteado una disidencia parcial, disidencia parcial que en parte acaba de aclararme el presidente de la Comisión de Presupuestos y es que en el artículo primero cuando fijan cuáles son los, el objetivo prioritario y habla de la explotación va a incluir también la exploración. Ese es uno de los temas que hacía que yo no planteaba que iba a dejar de votar el artículo pero creía que faltaba la exploración. De la misma manera que sigo creyendo y espero que esté permeable el senador, presidente de la Comisión de Presupuestos, para que haga alguna referencia, por ejemplo al final, respetando el medio ambiente. Es decir, creo que no se trata de sacar petróleo a cualquier precio y contaminar como ha hecho la empresa Repsol YPF y que obliga a reclamar pasivos, pasivos que son no de la Nación sino de las provincias, de los territorios provinciales que estamos afectados. Pero bueno, antes que me pida la interrupción, el senador Fernández tiene la palabra. Le tiene el presidente. Solo segundos, solo segundos, estimado senador Berna, yo aprendo todos los días de lo que usted ha aprendido en este Senado y aspiro con los años a tener tanta habilidad como usted. Harry Truman decía, si nos puede convencer, confunda. Me parece que vamos en ese camino. Se van a producir otras modificaciones en el artículo 7 y en el artículo 8 para incorporar a Repsol YPF, Gas, Sociedad Anónima, la que acaba de decir usted, en el artículo primero incorporando la exploración, conforme lo había comentado también el senador Sanz. Yo solamente que no pude explicarlo porque me pedí al presidente del bloque que cerrara y cerré de la mejor manera que pude, lo tenía previsto para comentarlo, por eso no lo pude comentar, pero ahora en el momento que me habilite el presidente haré saber cuáles son las modificaciones específicamente. le agradezco al presidente de la Comisión de Presupuestos y yo al revés de lo que ha dicho el senador Sanz, de que no había que votar con el espejo retrovisor, quiero aclarar porque en el debate, sobre todo en el debate el presidente de comisión, en el plenario y hoy en los discursos de algunos de los senadores, ha quedado planteado el que cada uno de nosotros se haga cargo. El peronismo ha planteado en YPF cinco modificaciones, de esas modificaciones en algunos de los debates parlamentarios y yo participé, entonces yo me voy a hacer cargo de lo que a mí me toca. En el año 92, cuando se privatizó YPF, yo no era legislador nacional, pero en ese debate un legislador nacional dijo, precisamente hoy debemos volver a discutir el rol del Estado que para nosotros los justicialistas no consiste solamente en el cumplimiento de sus funciones específicas, educación, salud, seguridad, defensa y relaciones exteriores, sino que además debe propiciar y fomentar que la actividad privada se desenvuelva en un marco de competencia y transparencia. No deseamos que el Estado sea el actor principal de la economía ni que lo motorice, simplemente pretendemos que proteja y defienda esos principios. Eso lo dijo el miembro informante de la mayoría, el entonces diputado Parrilli, hoy secretario general de la presidencia. Y votaron por la privatización, muchos de los que aplaudieron el anuncio de la presidenta. Entre ellos, y no voy a hacer una lista exhaustiva porque no me acuerdo de todos, pero mi amigo, el entonces diputado y ahora gobernador, José Luis Fioja, el entonces diputado y ahora gobernador Fellner, y no vi, yo lo vi por televisión, no vi cuando la presidenta anunció el envío de la ley de nacionalización que hoy estamos votando y compartiendo, y porque estamos convencidos, no porque estamos obligados, como dijo algún senador, un diputado que no lo vi en el acto, no lo vi pero la verdad no lo hubiera reconocido porque no lo conozco personalmente, un diputado por la provincia de Buenos Aires que dijo, y creo que ese fue el final de su discurso. Por ello, dijo este diputado, el diputado Alberti, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires, dijo, por ello quiero lanzar una utopía para que todos tengamos la posibilidad de continuar luchando y haciendo esfuerzos para sacar adelante a nuestro país. Esa utopía consiste en sostener, afirmar y propiciar que cuando los sectores populares, nacionales y progresistas retornen al poder en la República Argentina, reverá todos estos contratos y los dejará sometidos al interés real de la Nación. Esa es la utopía que dejamos hoy planteada en el Congreso. Creo que la palabra de Alberti era la palabra de todos los que acompañaron en el acto a la Presidenta y repito, era un diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Por eso coincido que la historia no es lineal, es zigzagueante. Yo sí participé del debate del año 95, en el que no es cierto que se vendieron las acciones. Lo que hizo el Congreso fue modificar la ley de privatización, como explicó bien el senador Fernández, y se autorizó al Poder Ejecutivo a reducir la tenencia accionaria, que era del 20%, a una sola acción. ¿Por qué lo votamos? Lo votamos porque esos fondos iban en garantía del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Era el fondo que se iba a utilizar para poder privatizar las bancas provinciales. Yo aclaro que mi provincia no privatizó su banca, el banco sigue siendo estatal. ¿Y por qué lo votamos quienes éramos de La Pampa? Porque se hizo en el marco del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, que el gobernador de la provincia había firmado y nos daba algunas ventajas comparativas en el hecho de recibir algunos fondos. Por esta razón fue que nosotros acompañamos. Después vino el 99, en el que por una resolución del actual senador, entonces Presidente Menem, él dispuso la venta de las acciones. Ya el fondo estaba caucionado por dos años y en realidad las acciones las vendieron para cumplir una de las metas del Fondo Monetario Internacional. La otra modificación que le hizo el peronismo fue permitir desde el gobierno, porque no hizo ninguna observación el miembro, quien tiene la acción de oro, quien tiene la representación del Estado en YPF a la inclusión de la empresa Eskenazi. Y finalmente estamos en este debate en el que me toca volver a participar, en el que el peronismo va a hacer un nuevo cambio en la situación de YPF. Yo voto con la esperanza de que el gobierno, de la misma manera que cambia la política en YPF y decide tomar la conducción de la empresa, haciendo énfasis en la carencia de inversiones y en la dedicación exclusivamente a la obtención de renta financiera, el gobierno ha manifestado su voluntad. Yo espero que esto sea no sólo para YPF, sino para toda la política hidrocarburífera. Creo que es cierto que ha caído YPF, pero también han caído otras compañías. Y en eso, así como yo me hago cargo de lo que voté, creo que también nos tenemos que hacer cargo de lo que no hemos votado, que es una nueva ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos habla de que es un recurso nacional cuando la Constitución dice que es un recurso de las provincias, y habla de dos vigas maestras o dos columnas que son YPF y gas del Estado, empresa que no existe. Entonces, creo que ese es un debate que nos debemos. Creo que este es el inicio de una nueva política hidrocarburífera. Yo la verdad que lo voto con esa esperanza. Lo voto con esperanza, pero también lo voto con poca fe, porque cuando vino a exponer en el debate los representantes del gobierno, quien tiene la conducción de esta política, que es el secretario de Energía, no habló y por lo tanto no sabemos qué piensa. Sí habló el ministro De Vido y sí habló el viceministro de Economía. Y la verdad que yo no sé por qué algunos senadores han criticado tan fuerte al ministro de Infraestructura, porque ya con las cosas que dijo Kicillof de la política energética que lanzaban, no sé por qué se la agarran con debido. Yo en eso no comparto. También quiero referirme a algo que dijo uno de los exsecretarios que estuvo y que él planteó que no era bueno la ley corta, que no era bueno haberle transferido a las provincias el dominio de los hidrocarburos. Y dijo que esto era así porque, bueno, el Estado Nacional o los funcionarios nacionales siempre tienen más espalda. Cuando uno ve cómo cayó la producción en el país, puede ser que los funcionarios nacionales tengan más espalda, como decía la peña. Lo que no estoy seguro es que tengan más cabeza que la que tienen los funcionarios provinciales. Yo voy a dar un ejemplo. Mi provincia pertenece a los FEPI. No es una provincia petrolera, es una provincia con petróleo, que no es lo mismo. Nosotros no jugamos para salir campeones a ver quiénes somos los que más producimos. Tampoco nos vamos al descenso, porque de 10 estamos sextos en la producción de petróleo. Pero yo quiero decir que en mi provincia, en el año 2003, se produjeron o se extrajeron 609.507 metros cúbicos de petróleo. Y en el 2010, que es el último que tenemos registrado, se produjeron 1.463.660 metros cúbicos. Es decir, que la producción se duplicó y la producción de gas pasó de 609.000... Perdón, la producción de gas pasó de 241 millones de metros cúbicos a 465 millones. También casi se duplicó. Y en esto, hay que decir que aumentó la producción de gas, aumentó la producción de petróleo, pero no lo hicimos poniendo más bombilla en el mismo mate, como decía Montamart. Nosotros también aumentamos las reservas. Las reservas de petróleo en diciembre del 2003 eran 7 millones de metros cúbicos. Y a fines del 2010, eran 9.800.000. Las reservas de gas eran 1.787.000 millones de metros cúbicos. Y hoy son 5 millones, aumentaron un 300%. Por lo tanto, creo que eso fue lo que dijo uno de los funcionarios, que poner los pies en el territorio, ir a ver los yacimientos, hacer la telemetría, seguir el funcionamiento de pozo por pozo, es lo que le ha permitido a la provincia de La Pampa aumentar la inversión, aumentar las reservas y aumentar la producción. En mi provincia, además, debo reconocer que hay un solo área de YPF, un área que compartimos con la provincia de Mendoza, que es el QN7, un área en la que aumentó la producción de petróleo, pero no porque la opera YPF, sino que la opera la empresa asociada, que es Petroandina, o que era Petroandina porque acaba de vender, o hace muy poco le vendió a Plus Petrol, una empresa canadiense especializada en el borde de Cuenca, y en La Pampa nosotros somos el borde de la Cuenca Neuquina. Entonces, en mi provincia, el área que tiene concesionada YPF, aumentó la producción, pero como consecuencia de la actividad de la empresa asociada. Yo insisto que cada uno debe hacerse cargo de las cosas y de su historia. Se harán cargo quienes votaron la privatización en el 92, nos haremos cargo los que votamos en el 95, se harán cargo los que permitieron la incorporación de un socio argentino y no controlaron, un socio que se hizo socio sin poner plata, pagar con los dividendos y además se facultó a sacar el 90% de los dividendos, se harán cargo los que lo aprobaron. Se harán cargo los que privatizaron y después vendieron las acciones de la empresa, pero en definitiva yo creo que nosotros como Parlamento nos debemos hacer cargo de generar un marco a la producción hidrocarburífera en las nuevas condiciones de la Argentina. Y eso es responsabilidad de las provincias que tenemos petróleo, es responsabilidad de las provincias que no tienen petróleo, pero comparten la renta petrolera a través de las utilidades que pagan las empresas en el impuesto a las ganancias, de las utilidades que recibe la Nación y de los planes que la Nación puede llevar adelante con esta renta. Esa es una deuda que es nuestra, que no se la podemos encargar a nadie. Pero repito, yo voto con mi historia, haciéndome cargo de lo que hice, voto por la afirmativa en general y ahora que Aníbal me ha dado las satisfacciones en particular y espero que podamos saldar la deuda que como Congreso tenemos con el país haciendo una nueva política hidrocarburífera. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Senador. Senador Sustiniani, tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Vengo en nombre, en este cierre del Frente Amplio Progresista y de la mano de las participaciones que ha hecho el Senador Juez en la fundamentación y en el inicio del debate del Senador Linares, anunciando nuestro voto positivo en general y planteando nuestras propuestas, disidencias en el debate en particular. Nosotros venimos a apoyar en general lo que significa la recuperación por parte del Estado en el manejo de yacimientos petrolíferos fiscales a través de la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, porque siempre sostuvimos que YPF debía ser del Estado. Venimos desde un socialismo que en 1992, con sus apenas dos diputados nacionales, Guillermo Esteves Boero y Alfredo Bravo, se opusieron tenazmente a aquel momento que significó el inicio de una etapa muy oscura para el país, de privatizaciones, de apertura, de desregulación. En segundo lugar, apoyamos esta decisión, este proyecto de ley, este paso, porque significa el desafío de empezar a diseñar una política energética que consideramos hasta aquí equivocada. Y lo decimos desde la realidad que se manifiesta en el rojo de la balanza comercial, que se manifiesta energética, en el agotamiento de las reservas, en la necesidad creciente de importaciones. Somos conscientes que estamos ante una medida de carácter extraordinario. Por eso ha tenido tanta repercusión en el mundo. Es una medida que no se toma todos los días. Además que estamos en tiempos donde no es muy común escuchar expropiaciones. Expropiaciones en América Latina, bueno, menos en Europa o en Estados Unidos. Hay una novela muy interesante de León Tolstoy, que es Ana Karenina. La novela arranca con una frase que es una ironía que Tolstoy hace y que cuando uno la termina de leer la novela la entiende, que dice las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera. El mensaje que quiere dar Tolstoy, que se entiende con la lectura de la novela, es que para ser feliz hay que ser como todo el mundo. Hay que andar por los carriles normales, porque si uno se sale de los carriles normales está condenado a la infelicidad. Y esto tiene aplicación no solamente al amor, sino que tiene aplicación en todos los órdenes. Entonces cuando hay una medida de carácter extraordinario, el razonamiento inmediato es el del posible fracaso. Yo quiero en esto hacer primero una reflexión. Si hoy tenemos que tomar, y este Parlamento, aprobar con la mayoría que lo va a hacer una expropiación es porque venimos de un tiempo muy negro del país, de una privatización que se hizo, que arrancó en 1992, que significó un hecho dramático para el país. Porque no tuvo que expropiar México porque México no privatizó. Escuchamos a los funcionarios nacionales, ¿no? Y campeó también en algunas participaciones. Es decir, eran otros tiempos y por eso se privatizaba. Claro, estaba de moda la privatización. Eran los tiempos del consenso de Washington, eran los tiempos de la apertura, de la desregulación, de las privatizaciones, pero no todos cumplieron al pie de la letra en todo y el cuchillo en la República Argentina fue hasta el hueso. Fue hasta el hueso. Y hoy estamos recién con una palabra que me parece positiva, que no sé si fue el senador Filmus o el senador por San Juan, que decía, estamos reparando, estamos reparando, iniciando un nuevo tiempo porque estamos reparando una situación dramática que arrancó en 1992 con la privatización. La privatización de YPF que arrancó en 1992 es un proceso de 20 años hasta hoy y manifiesta esa parábola ypefiana que también fue manifestada recién. Quienes ayer privatizaron, hoy estatizan. Quienes ayer militaron la privatización, hoy militan la estatización. A mí también me hubiera gustado que el principal responsable en aquel momento que había anunciado su voto positivo explicara al país sus fundamentos, su posición. Y me hubiera gustado una autocrítica, porque no eran otros tiempos la inevitabilidad de privatizar yacimientos petrolíferos fiscales. Hoy Petrobras es una empresa líder en el mundo y hace 20 años era una empresa insignificante. No privatizaron las políticas neoliberales en Brasil el petróleo. Hoy el cobre a Chile le representa la posibilidad de fondos anticíclicos en la economía con dividendos fundamentales que significan una solidez para sus cuentas públicas. Ni siquiera la dictadura de Pinochet privatizó el cobre en aquellos tiempos de los 90. Hoy Venezuela es la segunda reserva petrolera mundial. Y eran políticas neoliberales en Venezuela en los 90. No se desprendieron de su petróleo. Entonces, esta privatización no fue gratis y fueron 20 años de saqueo. Aquella vieja YPF tenía en aquel momento 30 años de reserva de petróleo. Hoy tiene entre 5 y 8. Entonces, porque no hubo exploración, porque no hubo inversiones, porque solamente se hicieron estaciones de servicio, no hubo nuevas refinerías. Fue la metodología del capitalismo sin control, maximizando la renta en el menor corto tiempo posible. Y por eso se habló tantas veces de la palabra saqueo. Correcta utilización. José Luis Torres, en el negociado de las tierras del Palomar y los niños cantores de la Lotería Nacional, en la década, en mediados de los 30 al 40, denominó en su libro la década infame, justamente por esas situaciones. Unos años antes, Alfredo Palacios decía, levanté mi voz en el Senado pidiendo la nacionalización del petróleo y su explotación por el Estado para salvar nuestra riqueza y no aparecer algún día como víctimas de la historia. Y verdaderamente fuimos víctimas de la historia, varias veces. Porque, como también muy bien se dijo esta noche, todos los golpes de Estado en la República Argentina tuvieron olor a petróleo. En 1930, contra Hipólito Yrigoyen. En 1955, contra Juan Domingo Perón. En 1966, contra Arturo Ilia. Y claro que dictadura y neoliberalismo las dictaduras en la Argentina y el neoliberalismo en los 90 dejaron una catástrofe social que se pronunció y tocamos fondo en el 2001. Por eso, en esos tiempos, en esos tiempos, varias décadas infame tuvimos. Para nosotros resultó curioso escuchar a los funcionarios con un discurso de denuncia de los últimos años de expoliación por parte de YPF, resulta curioso también cuando uno lee y repasa la exposición de motivos y la fundamentación que se realiza para el envío, el mensaje del Poder Ejecutivo, la fundamentación de la presente ley, porque son todas cosas que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo y que en este recinto se han denunciado durante muchos años, muchos de nosotros, negados sistemáticamente por los mismos funcionarios que hoy son los que denuncian. porque estamos hablando de situaciones muy concretas donde se produjo el deterioro del saldo comercial energético que determina hoy que la importación de combustibles en el año pasado llegue a los 9.397 millones de dólares. Que se produzca la caída de la producción total de petróleo de 15,9 millones de metros cúbicos entre 1998 y 2011. La caída del nivel de producción de gas de YPF en 7 millones de metros cúbicos entre el 2004 y el 2011. La caída en igual periodo de reservas de gas y petróleo en un 50%. El aumento en dólares de los precios de los combustibles por encima y también estos precios de los combustibles su aumento por encima de la inflación en los últimos años. Entre 2008 y 2011 la super la nafta super aumentó un 113% la premium un 140% el gasoil un 161%. Las remesas indiscriminadas de utilidades de Repsol al exterior entre 1997 y 2010 fueron de 14.200 millones de dólares. Nos hemos repetido en estos datos hasta un PowerPoint nos pasaron el día de las comisiones que tuvimos explicándonos cosas que ya sabíamos y que habíamos denunciado en todos estos tiempos. Pero yo creo que hay que reconocer muchas cosas y no hay que ser necio en esto porque es verdad que el crecimiento sostenido de la economía a tasas china todos estos años significaron inversiones en energía y entonces en distintas valoraciones estamos en una situación donde muchas veces pareciera que cada uno de nosotros utiliza el enfoque del vaso lleno del medio vaso lleno del medio vaso vacío. Algunos de nosotros ponemos énfasis en el medio vaso vacío y algunos de nosotros ponemos énfasis en el medio vaso lleno. Pero tenemos que coincidir que tanto en uno como en otro caso el vaso está por la mitad y entonces está bien y es real que ha habido un crecimiento macroeconómico virtuoso en todos estos años producto de superávit gemelos comercial y superávit fiscal es verdad que hay hechos positivos como el hecho de la asignación por hijo las paritarias que ha significado que los trabajadores que están en blanco que son la mitad de los trabajadores de la República Argentina porque la otra mitad está afuera está en negro haya tenido en sus convenios la posibilidad de defender y en muchos casos mejorar su poder adquisitivo es verdad la baja de los índices de pobreza de marginalidad y es verdad también que lo que lo hemos dicho en todos los análisis en cada uno de los presupuestos que hay materias que el gobierno todavía tiene una plazada y la materia energética es una concreta entonces no se puede comparar peras con manzanas no se puede comparar la cuestión energética con la asignación por hijo en el tema de los subsidios le hemos dicho durante tantos años que se tenía que dejar de subsidiar a los ricos en la república argentina porque era dinero de los pobres que iban hacia los ricos que se tenía que subsidiar a las personas no a las empresas que ese sistema de subsidio a las empresas significaba entrar en un camino además metodológico de sospecha de corrupción a cada paso donde se sienta un funcionario con un empresario a negociar subsidios entre cuatro paredes alejado de todo tipo de control y voy a hablar al final de este tema porque me parece central porque nos preguntan bueno y a partir de esta medida que va a pasar hacia futuro como va a funcionar la empresa entonces me parece que hay temas pendientes donde hay un debe del gobierno después de nueve años en donde ha habido tanto superávit fiscal es importante y no se ha discutido nunca una reforma tributaria no se puede discutir una reforma tributaria cuando hay déficit fiscal si no se discute la reforma tributaria cuando hay superávit no se discute nunca más la reforma tributaria y seguimos teniendo un sistema tributario de los más regresivos del mundo y por eso es imposible avanzar sobre la pobreza estructural dura porque mientras exista un IVA de un 21% donde ese paquete de arroz donde esos 100 pesos de alimento que cada habitante de los sectores populares en cada una de nuestras ciudades gasta 21 pesos va al Estado y esa es la principal recaudación que tiene el Estado Nacional con eso sustenta el principal pilar y cuando uno analiza por decir encuentra que el principal decir son los de abajo lo que sostiene fundamentalmente al IVA por una razón elemental que los pobres son más entonces no hay una reforma tributaria al sistema financiero grabando la renta financiera que nos respondan que va a producir una corrida bancaria son todos temas pendientes de la República Argentina que evidentemente hace que todavía el desafío para avanzar hacia un país normal siga estando pendiente por eso consideramos que este es un primer paso en un punto donde si no lo abordamos desde una perspectiva mucho mayor no vamos a dar solución al problema porque decíamos que la YPF la vieja YPF tenía 30 años de horizonte de reservas que era prácticamente una actividad monopólica y la YPF de hoy apenas ocupa el 30% del petróleo y del 25% del gas no se habló de Cerro Dragón acá esta noche a mí me hubiera gustado que analicemos estas cuestiones que están en la exploración y la explotación del 70% que no entra dentro de YPF porque hace al problema porque si seguimos con los decretos de reguladores de los 90 que significaron la política del saqueo es obvio que ese saqueo no lo produjo solamente Repsol yo voté contra la ley corta y fui el único voto contra la ley corta poco tiempo después de la ley corta significó que Cerro Dragón que es el principal yacimiento petrolífero de la República Argentina Cerro Dragón que está entre las provincias de Santa Cruz y Chubut se prorrogó en forma anticipada hasta el 2047 las concesiones de exploración y producción hidrocarburífera en las áreas piedra clavada coló el CAI que Cerro Dragón a la empresa Pan American Energy que estaba integrada por el grupo Bridas y la British Petroleum entonces esa reserva en el 2010 representaban aproximadamente el 25% del total nacional y su producción alcanzaba el 14% del total del país se le va a dejar seguir exportando con declaraciones juradas como se hizo en todos los últimos años entonces claro que hace falta una nueva ley de hidrocarburos en la República Argentina y derogar estos decretos de reguladores de la actividad que se hicieron para el saqueo que se hicieron en función de políticas neoliberales que consideraban no la economía de mercado sino la sociedad de mercado y en donde la salud la educación el trabajo y la energía son una son una mercancía para estas políticas y por lo tanto se puso todo en lo que da más rentabilidad que era la exportación en un país que no es un país petrolero es un país con petróleo y por lo tanto nunca vamos a llegar al autoabastecimiento si se prioriza la exportación entonces hay que dar un giro copernicano a lo que se vino haciendo hasta ahora en política energética no es que descubrimos hoy de golpe que hay una sola empresa que saquea en todo en todas las áreas en todo el rubro en toda esta política ha estado asignado todavía por esa impronta que se fue construyendo desde 1992 en adelante entonces señor presidente yo creo que debemos avanzar debemos avanzar como lo venimos proponiendo hace mucho tiempo con un nuevo marco regulatorio de los servicios públicos concesionados que es otro área donde el gobierno tiene un aplazado no discutimos todavía en este recinto la tragedia de 11 hablé de los subsidios recién pero la reconstrucción del sistema ferroviario y la necesidad de concebir que en todos los servicios públicos concesionados tiene que haber un marco regulatorio incluido el transporte el petróleo el gas la electricidad donde las empresas tengan rentabilidades razonables donde existan las obligaciones de inversión donde esté contemplado el derecho de los usuarios y donde existan entes públicos de control con audiencias públicas y esto es hablar de un nuevo rol del Estado se dio un debate en este recinto con el GLP decíamos en ese momento no alcanza con declarar al GLP con la ley que sancionamos si no avanzábamos declarar al GLP como servicio público porque son los pobres que se alimentan que hacen sus comidas que se calientan en el invierno con las garrafas y sigue habiendo especulación a pesar de la garrafa social que se encuentra poco y nada muchas veces y siguen las grandes empresas haciendo los grandes negocios con el comercio de las garrafas también planteamos para los celulares lo mismo siguen las telefónicas haciendo los grandes negocios porque hay que declarar servicio público a los celulares que es la única manera de garantizar una protección de los usuarios por eso creo yo que estamos en un momento importante donde ese rol del Estado debemos discutirlo de manera concreta en cada uno de estos hechos y debemos planificar hacia adelante sobre las bases de la experiencia que nos ha dejado en nuestro país y en el mundo del siglo XX un Estado que debe ser participativo un Estado que debe a través de su rol establecer la regulación de un mercado que debe funcionar para satisfacer las necesidades de los ciudadanos por eso en particular y va de la mano de esto queríamos hacer dos propuestas la primera referida al artículo 15 que si usted me permite presidente voy a leer el artículo 15 tal cual está redactado el último párrafo que dice lo voy a leer completo para el desarrollo de su actividad YPF sociedad anónima continuará operando como una sociedad anónima abierta en los términos del capítulo segundo sección quinta de la ley 19.550 y normas concordantes no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración gestión y control de las empresas o entidades en la que el estado nacional o los estados provinciales tengan participación y le voy a pedir permiso para leer el texto de otra ley del artículo de otra ley que le va a sonar parecido porque es textual lo que termino de leer el artículo 6 de esta ley termina diciendo regida por la ley 19.550 capítulo 2 sección quinta artículo 163 a 307 con la finalidad de que sea una empresa de hidrocarburo integrada económica y financieramente equilibrada rentable y con una estructura de capital abierto mientras la participación del estado nacional y de las provincias en el capital social de YPF sociedad anónima sea mayoritaria no le será aplicable a esta empresa legislación o normativa administrativa alguna dictada o a dictarse que reglamente la administración gestión y control de las empresas en las que el estado nacional tenga participación el mismo texto ¿sabe qué ley esta presidente? la 24.145 de privatización de YPF título 2 transformación empresaria y privatización del capital de YPF sociedad anónima por eso estamos planteando que el artículo 15 no puede estar por eso estamos planteando que tenemos que ir hacia un nuevo tiempo hacia una nueva empresa en donde como tiene el 51% del capital del estado y tiene funcionarios públicos y tiene fondos públicos tiene que tener control público tiene que tener el control externo de la auditoría general de la nación y tiene que tener el control interno de la sindicatura general de la nación si no vamos a repetir el camino fracasado que ya quedó demostrado lo que pasa que evidentemente yo espero que no y espero que no porque por ahí aparecen asesores que si fueron los cerebros que escribieron estas leyes en los 90 y me parece que en una ley que estamos dando un paso tan importante no puede quedar ningún aspecto que le ponga otra posibilidad más de que iniciar un nuevo tiempo positivo el segundo aspecto que quería resaltar que lo planteó el senador Linares al inicio de esta sesión es el derecho que creemos que tenemos todas las provincias que no somos petroleras de participar de manera plena en el futuro de la empresa como está planteada la ley la ley nos da a las provincias que no somos petroleras una silla en el consejo federal y no tenemos acciones nos parece que es una flagrante contradicción parece que es una flagrante contradicción y me parece que en el debate se ha dicho bien esto no tiene nada que ver con las regalías ni tiene nada que ver con el fondo sojero no estamos hablando ni de una cosa ni de la otra porque compensar unas cosas con la otra sería que del fondo sojero o que de las regalías hagamos un fondo solidario para coparticipar a todas las provincias como hacemos con el fondo sojero no entro en ese tema entro en el tema conceptual de que estamos definiendo una ley de una nueva empresa y si una ley de una nueva empresa como corresponde le da participación a las provincias con el 49% y el Estado Nacional el 51% no tiene no escuché un solo argumento sólido más que significó un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la OPEF y las provincias petroleras pero argumento sólido de por qué se excluye de las acciones a las provincias que no son petroleras ¿sabe por qué Presidente? porque YPF primero que la construimos entre todos a YPF segundo que la vamos a recuperar entre todos con el esfuerzo de todos pero en tercer lugar porque YPF no es un pozo de petróleo solamente YPF representa la producción pero representa sus refinerías la petroquímica su red de comercialización yo estuve viendo el tema de las utilidades de YPF para poner en números esto y si uno analiza las utilidades del año 2010 encuentra que la exploración y la producción significaron las ventas de millones 23.020 millones de pesos exploración y producción refino y marketing refino y marketing 36.794 millones de pesos es decir 13.000 millones de pesos más refino y marketing que de exploración y producción química 4.316 millones de pesos gasto de administración menos 844 por lo tanto está claro está clarísimo que estamos en una realidad donde la provincia de Buenos Aires tiene la refinería de la plata que procesa el 65% del crudo YPF y tiene destilería en Ensenada Berizo Avellaneda y Bahía Blanca las estaciones de servicio se encuentran a lo largo y a lo ancho del país Santa Fe supo tener en San Lorenzo una de las refinerías más importantes de YPF pero la cosa no se agota ahí porque también este proceso del petróleo la provincia de Chaco anunció recientemente el descubrimiento de petróleo en Charate y Las Breñas corrientes y misiones planifican explorar en un futuro cercano Santa Fe Córdoba La Rioja San Juan Entre Ríos y San Luis firmaron en su momento acuerdo de exploración con YPF con muchas probabilidades que en estas provincias se encuentre petróleo por todo esto presidente yo creo que son razones muy sólidas muy fuertes para que entender el concepto de una petrolera estatal o con participación mayoritaria estatal en donde estén nación y provincia tiene que estar todas las provincias como un detalle que me aportan los mendocinos dice el debate que hoy está en Mendoza las comunas que no producen petróleo piden regalías de YPF es decir están discutiendo las comunas sin petróleo de Mendoza participar de YPF como las comunas en donde sí hay petróleo entonces yo creo que que sea a lo mejor en el en el apuro no se profundizó en el concepto de lo que debe ser a futuro la empresa YPF y me parece que hay que reparar esta situación en cuanto a que todas las provincias argentinas con ese 49% deben participar de manera plena tanto en el Consejo Federal como con acciones así que presidente nosotros finalmente creemos que se está dando un paso importante adelante por eso acompañamos en general este proyecto quienes siempre pensamos que YPF nunca debió haber dejado ser del Estado Nacional creemos que es importante aceptar este desafío de este nuevo tiempo de esta nueva etapa con todos los interrogantes que se han planteado con todas las dudas que se han planteado pensando en el país pensando no en las encuestas no en quien tiene rédito político sino pensando que tenemos que construir entre todos definitivamente un país más justo más solidario y con más libertad muchas gracias no en las